Realizaba demostraciones en el departamento de física de la Universidad de Viena. Obviamente era muy capaz, muy capaz en física, y creo que eso le brindó el ingreso. Menel pensaba que si la matemática podía revelar secretos de la física, seguramente podría contarnos algo acerca de la biología y de la vida misma. Pero para hacerlo necesitaba algo viviente con características observables, que fuera fácil de contar. Con fanfarrias, recibamos entonces sobre el escenario de la ciencia, al humilde guisante. Mendel y el guisante. Su parcela de guisantes, 35 metros por 7, eso fue en 1856. Aquí pueden ver los cimientos del invernadero que empleó para acelerar el proceso de crecimiento. Porque Mendel cultivó miles y miles de guisantes. Esta extravagancia se extendió durante ocho años e involucró a unas 30.000 plantas. Con la ayuda del departamento de biología de la Universidad de Manchester, yo también haré nueva. Mendel intentaba comprender cómo ciertas características se transmitían de una generación a otra. Los guisantes, por ejemplo, resultaban ilesos o arrugados. Mendel plantó un invernadero lleno de guisantes, la mitad con guisantes lisos y la mitad con arrugados. Y los dejó crecer. Él es Bob Kahlo, un botánico. Me explica la parte más difícil del experimento de Mendel. Sí, porque debo cruzar una planta nacida a partir de un guisante liso con una planta proveniente de uno arrugado. Es increíblemente difícil. Los otros reproductores de un guisante son modestos. Ya lo abrí. ¿Dónde? Eso pequeño... Sí, observa el filamento. Oh, es diminuto. Mendel debió recoger granos de polen masculino de una flor y adherirlo a la parte femenina de otra. ¿Cuánto demoraba Mendel en hacer esto con cada flor? Depende de cuán experto fuera. Yo me demoro media hora para hacer todo. Mendel debió hacerlo miles de veces. Debía poseer la paciencia de Job. Después de dos semanas, el polen y el óvulo se convierten en vaina. Estos guisantes lisos cruza de arrugados llevarían al mundo a un paso más cerca de la genética moderna. La teoría de la fusión, del dogma de la época de Mendel, hubiera predicho que el guisante nacido de uno liso y uno arrugado resultaría como el promedio de sus padres. Entonces, ¿cómo deberían lucir estos híbridos? Sorprendentemente, cada guisante nacido de la cruza de estas plantas es liso. Si observas estos, verás que hemos quitado algunos de las otras vainas y estos también son lisos. Lisos. La información de los arrugados desapareció completamente. Aunque estos guisantes poseen un padre liso y uno arrugado, lucen lisos. ¿Qué sucedió con la información, el factor que hizo arrugado a uno de los padres? ¿Desapareció? Mendel plantó todos los guisantes lisos y lo que sucedió después cambiaría el mundo. Los bebés de Mendel Necesitamos un poco más de ti. En 1816, Mendel se encontraba a mitad de camino con su experimento y comenzó a actuar extrañamente. Disculpa, esto no es exactamente lo que buscamos, ¿verdad? Los visitantes informaron que él se refería a los guisantes como si fueran sus hijos. Pocos meses después, los guisantes lisos nacidos del híbrido de padres lisos y arrugados, eran plantas completamente desarrolladas. Mendel dejó que se autofertilizara. Los guisantes pueden hacerlo porque poseen el polen y el óvulo en la misma flor. La gran pregunta era, ¿qué tipos de hijos tendrían los guisantes lisos? Y sucedió algo inesperado, de la nada reaparecieron los guisantes arrugados. Tres lisos y tres arrugados. ¿Qué significa esto? El verdadero significado, incluso para esta vaina, es ante todo que la característica arrugada reaparece. Y segundo, tenemos dos tipos de guisantes en una misma vaina. En la misma vaina. Así que hubo alguna diferenciación. Esa es la característica recesiva que todos pensaron había desaparecido para siempre. Y Mendel demostró que resurgía en los nietos. El factor de las arrugas existía en los padres lisos, aunque no se exhibiera. Pero, ¿por qué reaparece en alguno de los nietos? Para averiguarlo, Mendel hizo algo que solo un matemático podía hacer. Uno, dos, tres, mil doscientos cuarenta y uno. Contó exactamente cuántos guisantes eran lisos y cuántos arrugados. Se demoró un poco porque tenía siete mil trescientos veinticuatro guisantes para contar. Cinco mil cuatrocientos, cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro lisos. Eso es. Cerca de seis mil eran lisos como sus padres. Y menos de dos mil eran arrugados. La proporción era casi exactamente de tres a uno. Él era un genio superior porque supo pensar más allá de esa proporción. ¿Qué es una proporción de tres a uno? ¿Qué podía ser más aburrido que una proporción de un cuarto de guisantes arrugado? Pero a partir de eso desarrolló los principios absolutos de la vida. Descubrió que la vida se basa en partículas, en unidades que no se pueden ver, que se encuentran ocultas y que pueden unirse o separarse. Ese es el descubrimiento de toda la genética. Todo gira en torno a ese rapto de iluminación. Mendel se dio cuenta de que si un guisante contiene tantos factores lisos como arrugados, la mitad del pole que produce contendrá factor liso y la otra mitad arrugado. Los óvulos se dividirán en formas similares. Durante la reproducción hay exactamente cuatro formas en que se pueden combinar el polen y los óvulos. Liso con liso, liso con arrugado, arrugado con liso y arrugado con arrugado. Pero Mendel supo que cualquier guisante con factor liso siempre luciría liso, porque el factor liso es dominante. Entonces, sólo la combinación de dos arrugados lucirá arrugada. Esto explica por qué hay tres veces más guisantes lisos que arrugados. Llegará mi hora. En febrero de 1865, Mendel se deseaba nerviosamente mientras aguardaba para ofrecer un discurso ante la Sociedad de Ciencias Naturales de Bruno. En su maletín se encontraba la explicación de cómo funcionaba la herencia, de cómo obtenemos una oveja negra de una blanca, nectarinas de melocotones y por qué mis nietos podrían ser calvos. Era el primer paso hacia la oveja Dolly. El encuentro fue un desastre. La audiencia esperaba un discurso sobre plantas. Lo que obtuvo fue una conferencia matemática, llena de proporciones y fórmulas incomprensibles. Con el número total de clases, las series, por la combinación de, y además en ellos mismos dos veces, A mayúscula, A minúscula, más A minúscula.